Hola chicas, bienvenidas una vez más a Portalfemenino.com, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Roxy y hoy les vengo a hablar de tatuajes para tapar o camuflar estrías y cicatrices de cesáreas. Tatuajes para el ombligo, panza y glúteos. No olvides que en la descripción de este video te voy a dejar todas nuestras redes sociales, así como el enlace directo a nuestro sitio web, donde podrás conseguir toda esta información mucho más detallada. Ahora sí, quédate conmigo y disfruta de este video. Quizás tú como mujer en este momento no estás muy conforme con algunas marcas de tu cuerpo, como estrías o cicatrices ocasionadas por diferentes eventos, como una cesárea. Y quieres buscar alguna alternativa como un tatuaje para taparla. Tipos de tatuaje para tapar cicatrices de cesárea. Quizás si eres una persona muy ortodoxa, esto te parece algo muy agresivo, pero considera que esto es un tratamiento o una reconciliación contigo con la cicatriz y llevando este evento que pudo ser doloroso a algo que lo conviertas en arte, que se vea muy hermoso, lo cual va a incluir tu momento de la cicatriz con algo nuevo, uniendo estos dos eventos y haciendo algo increíble. Este debate puede ser muy feroz, tatuarse, no tatuarse. Quizás muchas personas consideran que una mujer debe saber cuidar de sus cicatrices, pero tú como mujer y madre puedes escoger lo que tú quieras sobre tu cuerpo. Si esto es lo que deseas hacer, hazlo. Ten en cuenta que el diseño que escojas o el tatuaje va muy referido a tus gustos y preferencias, pero considera que los tatuajes en las zonas donde hay cicatrices o estrías son más dolorosos, ya que estas zonas han sido ya maltratadas y no están tan suaves como la parte terza. Como es una piel ya cicatrizada, puede ser un tratamiento un poco más forzoso y debes buscar un profesional que trabaje con este tipo de áreas. Tipo de tatuajes para el ombligo y panza de la mujer. Si tu deseo es tatuarte la zona de la cintura o el ombligo por tus estrías, primero debes tener algunos puntos en cuenta. Debes salir de tus prejuicios. Las estrías no son malas, son algo totalmente natural de la mujer. Es un evento que representa los cambios que ha vivido tu cuerpo a lo largo del tiempo y cómo se ha logrado adaptar a estos cambios. Así que también debes aprender a amar tu cuerpo. Y no está mal que quieras llevar estas marcas y transformarlas a arte, algo muy hermoso con muchos colores o taparlas un poco, pero debes aprender a amarte tal cual eres. Si este procedimiento es el que quieres hacer, debes acudir a un profesional que evalúe la gravedad y el tamaño de las cicatrices para saber cómo tratarlas, ya que para que éstas sean cubiertas de forma adecuada deben tener varias capas de color y tener una buena textura para que éstas se cubran o disimulen, además de una buena calidad de tinta. Así que el sitio al que acudas debe ser muy recomendado y trabajar con muy buenos productos. Recuerda que tu piel es un órgano muy importante y no los puedes dejar a manos de cualquiera. Debes recurrir a un sitio muy bien verificado y responsable. Tatuajes para camuflar las estrías de los glúteos. Esta es una práctica bastante común entre mujeres, en donde no siempre son tatuajes coloridos o convencionales. Muchas veces van más a colocar capas de color del tipo de tu piel. Es como colocarle una base sobre tus glúteos. Pero busca a alguien que sea especializado en esta área, que trabaje con este tipo de tatuajes porque es un procedimiento bastante delicado para que tenga un buen resultado. También debes considerar que si la cicatriz o la estría que estés queriendo cubrir sobre tus glúteos es muy reciente, va a ser muy complicado trabajar esta zona, ya que tu piel todavía se encuentra en el proceso de buscar sanar esta zona. En general, para cualquier tipo de tatuaje que quieras realizar, la persona encargada o profesional en el área va a evaluar muy bien el tamaño y la gravedad de la cicatriz o la estría. Y con estos parámetros es que van a poder decidir en conjunto qué tipo de tatuaje realizarte y el tamaño que va a tener el mismo. Y eso es todo, chicas. Espero les haya gustado mucho este video y les sea muy útil toda esta información. Cualquier duda o sugerencia, háganos saber en la cajita de comentarios. No olviden regalarnos un like y suscribirse al canal. Además, seguirnos en nuestras redes sociales como lo es Instagram y TikTok. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós.